Hola paisana ¿Qué onda paisano? ¿Qué es esto? Oh, ahí va otro Ah, es un Es la tecnología japonés Paisano Mira hasta arriba ¿Dónde está? Mírate tan lejos Se le agarró Lo va a guardar Quisiera ver cuando lo guarda Cuando lo saca Wow Mira y lo está subiendo Hasta aquí Lo va a guardar por allá Sí Pero podemos ver un poquito ¿Qué? ¿Tan lejos? Aparece película de terror ¿Por qué? ¿No? Ya no se alcanza a ver cómo se guarda de tan lejos que está Mira, vamos a ver el otro Espérame, quiere ver allá a ver si se alcanza a ver Sí Yo voy a ver de este lado a ver cómo se guarda A ver Ya llegó otro Ya llegó otro Lo alto que está esta bodega Ahí dice Ahí dice Day Sí Dice Espérame Ahí dice que mandan cosas de Alemania, Italia Los otros no sé de qué países son Pakistán o no sé qué Por allá, ¿no? Lo mandan en barco, llega a Japón Y de Japón lo guardan en bodega Y lo mandan después del carro hacia la casa Y esta es la bodega ¿Qué paisano? ¿Qué paisano? ¿Qué paisano? ¿Cuántas cosas ves cómo lo guardan? Ay, voy Mira, acá también va llegando uno ¿Pero pa' qué? No No sé No sé ¡Ay! Otra caja Y ese ya viene de pesada No sé ¿Estás sacando las cosas o están llegando? Están llegando No sé No sé Pero yo no lo compré 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 ¿Qué? Y bueno que les dije Que a mí ve divertido No sé Yo no lo compré ¿Qué? La cosa que hace El día ¿Dai Pugu? no se puede ver por allá pues adiós paisanos